Saludos siglo XXI, mi nombre es SmileRed Y como se los había prometido, hoy es día de top 5 en el canal Para esta ocasión he decidido ponerme un poco sentimental Por lo que hoy les traigo un top 5 de momentos emocionales en videojuegos Pero antes de empezar, tres cosas Uno, habrá spoilers, obviamente Dos, si tú tienes otros momentos emocionales que hayas vivido en un videojuego Te invitamos a ponerlos en los comentarios Y tres, habrá spoilers Número 5 El escape final The Evil Within 2 Esta es la historia de un padre que vuelve al infierno Del que logró escapar una vez para ahora salvar a su hija En el primer juego podíamos encontrar diarios que nos daban detalles Como que nuestra hija había fallecido en un incendio Y que nuestra esposa había desaparecido Pero al empezar esta segunda parte El protagonista descubre que ambas siguen con vida Y se le da la oportunidad de salvarlas Viéndose obligado a volver a una simulación Que se está haciendo pedazos Y que está llena de incontables horrores Al final la familia vuelve a estar reunida Pero descubrimos que nuestra esposa tendrá que quedarse atrás Para poder destruir la simulación Y a los que la crearon Es un momento muy doloroso Sobre todo cuando tú has visto de primera mano Todo lo que ha vivido el personaje Y todo lo que ha luchado por sacarlas a las dos con vida Pero al final solo podemos irnos con nuestra hija en brazos No mirar atrás Y seguir corriendo Número 5 Pronto estaremos en casa Solo tienes que esperar Lele Sebastián Los amo tanto Ahora estarán a salvo Número 4 La despedida Halo 4 Yo al igual que todos Disfruté la saga de Bungie Como la épica espacial que era Aquella del gran jefe maestro Que en nombre de la humanidad Le plantó cara A las amenazas más letales Que azotaban a nuestra raza Pero fue hasta Halo 4 Que por primera vez en esta saga Experimenté emociones más allá Del éxtasis de una increíble batalla Y todo fue gracias a ella Esta vez no iré contigo Eso no Nos vamos juntos No hay marcha atrás Mi trabajo era cuidar de ti Se suponía que cuidábamos el uno del otro Ahora nos encontramos Ante dos buenos amigos Que tienen que decirse adiós Un soldado Que solo conoce La vida del combate Cuya principal misión Todo este tiempo Era proteger a una IA A la que le ha llegado Su hora de despedirse Puede que la historia Luego tomara rumbos Curiosos Pero la despedida Del jefe maestro Y Cortana Seguirá siendo ese momento En el que sentía Halo Como algo más grande Que sus fantásticos combates Y Halo 4 Podrá ser muy criticado Pero nadie le puede quitar El mérito De tener el momento Más humano Y conmovedor Que se ha visto En esta saga Número 4 Espera Bienvenido a casa John Número 3 El final de la hacienda Assassin's Creed 3 Este juego es Y será siempre Mi videojuego favorito Porque fue el primero Que me hizo vivir Una experiencia muy única Y llena de momentos Que no pensé Que un videojuego Podría provocar en mí Y uno de esos momentos Es este Conor Si estás leyendo esto No he logrado despedirme Como deseaba Nunca encontraba El momento adecuado Conor Nuestro protagonista Tiene que enterrar A su mentor Aquiles El hombre Que lo ha guiado Durante toda la aventura El hombre Que se volvió Una figura paterna Para él No es asesinado Ni tampoco tiene Una muerte épica Solamente Le ha llegado La hora de irse Todo lo que podemos hacer Es Cavar su tumba Mientras oímos Las últimas palabras Que nos ha dejado En una carta En su tiempo Esto fue demasiado Para mi yo de 11 años Y muchos años después He vuelto a revivir Este momento Solo para darme cuenta De que las lágrimas Seguían ahí Número 3 Tu inquebrantable tenacidad Y tu honestidad Te cargan Con una responsabilidad Mucho mayor De la que soportaría Cualquier hombre Pero Si hay alguien capaz Ese eres tú Le has dado A un anciano La esperanza De que no todo Está perdido Y por ello Te doy las gracias Doy gracias Por haberte conocido Haré que estés Orgulloso En cielo Número 2 Todo el maldito Juego Red Dead Redemption 2 Y lo digo en serio Este juego Simplemente te rompe Una Y otra Y otra Y otra No quiero entrar En muchos detalles Porque considero Que la historia De este videojuego Es una que merece ser jugada Al menos una vez en la vida Por todos Si no lo han jugado Háganlo Me lo agradecerán Se los digo de corazón Y de seguro Se estarán preguntando Si un videojuego entero Está en el puesto Número 2 Entonces ¿Qué estará en el primero? Bueno La respuesta a eso Es Número 1 La bandera Call of Duty War at War Y antes de que me llamen loco Permítanme explicarme Este Call of Duty Ubicado en la segunda guerra mundial Tenía el simpático detalle De tener una campaña cooperativa Detalle del que muchos Call of Duty No pueden gozar Por esas épocas Mi mejor amigo y yo Nos reuníamos en su casa Para pasarnos esta campaña juntos Al ser jugada en local Si decidíamos salirnos del juego Nada De lo que habíamos hecho Iba a quedar guardado Y eso significaba Volver a empezar Desde la primera misión Fueron muchas las veces Que el destino movía las cartas Para que en la última misión Donde tenemos que llevar La bandera rusa A la cima del Reichstag Siempre nos sucediera algo Se iba la luz La consola se recalentaba O simplemente Era la hora de decir adiós Y cada vez Eran más las ganas De simplemente Dejar la campaña ahí Hasta que al fin Llegó el día La partida definitiva Por primera vez Habíamos llegado A lo más alto del Reichstag Juntos con el ejército ruso Y entonces Sonó Esta belleza Al final de la misión Nosotros somos quienes llevan la bandera Aquella que declarará Nuestra gran victoria Sin embargo Nosotros recibimos un disparo Antes de poder llegar a cesarla En ese momento Reznov Quien nos había acompañado Durante toda la campaña Nos salva Y nos dice esto Esas palabras Para otra persona Tal vez no significaron Nada al jugar este momento Pero para nosotros Lo fue Todo Y para mí Esa frase Es una que a día de hoy Me sigue acompañando Y dando fuerzas Para seguir llevando Esa bandera en mi vida Aún con todas las adversidades Que vengan Yo sigo Llevando La bandera Porque sé que puedo Conseguirlo Sé Que siempre voy a sobrevivir Si pongo este momento Por encima de los anteriores Es porque fue Completamente íntimo Y espero De corazón Que todos los que estén viendo Este video Hayan podido experimentar Algo así En un videojuego Y que los haya ayudado A seguir adelante Una vez más Solos O con alguien A quien quieran mucho Y si no lo han hecho todavía ¿Qué esperan Para llevar esa bandera juntos Hasta el final De la cima? Número 1 Un saludo para Scator El Necho 345 MXC Crazy Ishimaru Gin 307 Dark Coats T.I.L. De Jorge Jorquera Crazy Diamond 2023 Fredkins Santiago Rojas Gran Asociación de Gitarristas El Tito Santi Gessiel James It's Mobs Alejandro Manzano Guillermo Zit Spider Deku Rodrigo David Roger del Futuro Cuitlahua Can Un Random Johnny Willy Jared Rendon Caja Misteriosa Santo Ruiz Díaz El Padawan De Anticito XD AGSB El Pana Miguel Y El Roba Memes Muchas gracias a todos Por su gran apoyo Y no olviden Que todos los que comenten Recibirán su saludo En el próximo video Como ya lo saben Si les gusto el video Denle like Suscríbanse Y compartan Si no les gusto el video Denle like Tres veces más A todo el mundo que me ha visto Le deseo buenos días Buenas tardes Y buenas noches Le deseo aos